Bienvenidos a todos. Buenos días. Este es el programa de residencia de la Universidad Javeriana Clínica de Octanología de Cali. Estamos en un bloque que hemos realizado de procedimientos, todos asociados a procedimientos de terapias combinadas. Ya hablamos de radiofrecuencia, de láser de CO2, de hilos de sustentación y de nutrición, de rellenos. Y hoy vamos a hablar sobre peeling facial. Nuestra residente es la doctora María Alejandra García, de primer año. Bienvenida, María Alejandra. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Como me presentó el doctor, soy María Alejandra García, soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Vamos a hablar hoy sobre peeling facial. En cuanto a la definición de peeling, tenemos que es un procedimiento que está destinado a eliminar un cierto espesor cutáneo, llámese dermis o epidermis. Este espesor va a ser modificado dependiendo de la técnica que usa el médico, de la concentración, si estamos hablando de un peeling químico y del nivel de acción o de penetración de este y obviamente del tipo de la piel del paciente, si está íntegra o si no está íntegra. En cuanto a generalidades, decimos que la práctica de peeling viene desde la antigüedad. En Egipto normalmente usaban polvo de alabastro con sal marina y con miel y ese lo frotaban sobre la piel para hacer un estilo de peeling en el corporal. En el tiempo de Cleopatra, tanto en Egipto como en Roma utilizaban diferentes frutas que tenían ácido cítrico, además también se aplicaba leche agria cuya fermentación producía ácido láctico y pues hay unas medidas un poco más desesperadas como la de los turcos que colocaban la piel al fuego por unos segundos con una intención de hacer un efecto de peeling. Sin embargo fue a partir más o menos de en los inicios del siglo XX, más o menos en los años 50, que se perfeccionó la técnica y desde entonces ha venido cambiando y en la actualidad existen diferentes sustancias y diferentes técnicas de peeling que son mucho más inocuas, mucho más seguras y también con unos óptimos resultados. Entonces como vimos anteriormente el significado de peeling es muy amplio, podemos clasificar los peelings según la técnica y según su acción. En cuanto a la técnica vamos a dividirlo en cuatro que sería el peeling físico, el peeling químico, el peeling mecánico y la dermomicrobración. En cuanto al peeling físico tenemos que se divide en peeling natural, el peeling natural básicamente es cuando salimos y nos ponemos a una radiación solar y hacemos una quemadura pero esta no es de manera controlada. Está el cryopilling que puede realizarse con CO2 o con nieve carbónica, está el fotopilling que ya sería el láser o luz coherente y tenemos el peeling químico que vamos a hablar ahorita durante la charla, esta la vamos a dividir en alfa hidroxidácidos, polihidroxidácidos, beta hidroxidácidos y por último ácidos biónicos. Bueno, aquí está el peeling mecánico que están hechos básicamente a base de semilla, de lodo, de san marina y como su nombre lo indica haces una exfoliación superficial debido al efecto mecánico que produce el roce de las semillas o de la sustancia que coloquemos con la piel. Además también tenemos mecánicos como lijas pero esto según lo que leí en la literatura dice que casi no se hace y si se hace se hace bajo sedación. Por otro lado también tenemos la microdermaburación que se caracteriza o no se realiza más que todo en consultorio y en sus puntas va a tener unos microcristales. Generalmente estos microcristales van a ser de óxido de aluminio o de diamante y es un tratamiento que no es de invasivo que es de exfoliación mecánica y es de tipo controlado. Entonces la idea es que vamos a hablar de cada uno de estos peelings de manera general. Bueno, entonces según la acción de los peelings lo vamos a catalogar en peeling superficial, en peeling medio y en peeling profundo y los factores que van a determinar su profundidad son el tipo de solución que vamos a utilizar, o sea por ejemplo en la parte de los ácidos, el pH que utilicemos de cada uno de los ácidos ya que a menor pH va más profundo, también de la concentración porque a mayor profundidad, de mayor concentración vamos a tener una mayor profundidad y también hay que tener en cuenta la frecuencia de las aplicaciones como la integridad de la piel que vamos a aplicarlo en ese momento y al espesor de la piel de cada uno de los pacientes. Entonces el primero es el peeling superficial, el peeling superficial va más o menos de profundidad unos 0.06 milímetros, este va a actuar solamente sobre la capa superficial de la epidermis y la indicación para un peeling superficial son poros dilatados, manchas superficiales, una piel falta de brillo o un oscurecimiento que queramos aclarar, pero todo eso tiene que ser tan superficial que para poder ver efectos, sino un peeling superficial no va a servir. El efecto que tiene ese peeling es que vamos a ver una piel mucho más limpia, una piel suave, brillante, más clara y si tiene algunas manchas podemos ver atenuación de ciertas manchas. Está el peeling medio, el peeling medio va de 0.45 a 0.60 milímetros de profundidad, llega a la dermireticular superficial y esas las indicaciones de este peeling son arrugas finas, manchas profundas, cicatrices de acné, pieles fotoenvejecidas y prácticamente lo que hace este peeling es que va a estimular la producción de colágeno y de elastina, va a mejorar la elasticidad de la piel, va a mejorar la turgencia y va a disminuir arrugas finas, marcas finas o manchas también. Bueno, y tenemos el peeling profundo que va de 0.60 a 0.80 milímetros de profundidad, este se habla de que va hasta la dermireticular pero media y este ya tiende a ser muy agresivo, las indicaciones son arrugas profundas, cicatrices de acné que no se quiten con facilidad, fotoenvejecimiento, flacidez o queratosis actínica. El efecto de este peeling más que todo es una renovación total de la piel, va a haber un aumento importante de colágeno y de elastina, se van a borrar las arrugas y va a ser un efecto de lifting. Las complicaciones pueden dar posibles cicatrices, discromías, eritemas persistentes, puede haber recurrencias de infecciones más que todo herpéticas, telagictasias y foliculitis. Y como el láser CO2, en esto también se debe tener en cuenta y tener mucho cuidado con los pacientes con una clasificación de Fizz Patrick o un fototipo tipo 4, 5 y 6, ya que tienen alto riesgo de hiperpigmentación. En cuanto a la duración de los peeling, van a depender si es superficial, medio o profundo. Tenemos que un peeling superficial puede durar de 2 a 4 meses, un medio dura de 8 meses a 1 año y un profundo de 5 años a 10 años. Recordemos que los peeling no son inofensivos, ellos pueden traer alteraciones de color en la piel, puede traernos también cicatrices y están contraindicados en pacientes que tengan piel muy sensible o con tendencias a la hiperpigmentación. Entonces, este es un aspecto que tenemos que tomar en cuenta antes de hacer el tratamiento del peeling. El médico tiene que mirar el fototipo de la persona, básicamente el fototipo de la capacidad de adaptación al sol que tiene cada una de las personas, para eso nos vamos a guiar por la clasificación de Fitzpatrick, no vamos a ampliarla ya que la hemos visto en todas estas charlas que hemos dado, sin embargo, básicamente desde el tipo 1 hasta el tipo 6, el tipo 1 recordemos que es una piel blanca que se quema con facilidad y esta no se va a broncear, y el tipo 6 es una piel negra que no se quema, pero que tiene una profunda pigmentación. Lo segundo que tiene que ver el doctor o el médico que lo va a hacer es el biotipo. El biotipo puede ser piel eudérmica, piel grasa, piel seca y piel misa, y básicamente esto se debe a la reflexión de la luz sobre la piel. Podemos decir que se puede ver mate, semimate o brillante. Entonces, un cutis normal es el equilibrio entre la secreción sebácea y la secreción sudorípara. Tenemos que una piel normal no debería verse el oción folicular, debe ser semimate, con una sensación que sea suave y sea una sensación también regular, y con el estrato córneo sin ninguna alteración. No debe haber ninguna lesión melánica ni vascular, y que la impresión subjetiva de las personas sea aterciopelada y sea turgente. Lo otro también que vamos a evaluar es la patología que vamos a tratar, ya sea envejecimiento cutáneo, acné o las secuelas del acné y manchas en la piel. Bueno, entonces aquí tenemos las diferentes características de la piel de un rostro envejecido. Recordemos que lo primero que tenemos que evaluar es el color. Una piel envejecida es entre amarilla a grisácea, con una pérdida del rosado que caracteriza como tal una piel joven. Y hay zonas que son hipopigmentadas, especialmente en la región temporal. La causa es clara y es la hiperkeratosis. Y la hiperkeratosis básicamente es un engrosamiento de la capa córnea. Este engrosamiento va a impedir ver la hemoglobina en los vasos dérmicos, que son los responsables del tono rosado de una piel joven. También vamos a centrarnos en la textura. Una textura de una piel envejecida se palpa áspera y es debido también a la hiperkeratosis. El grosor va a estar bastante disminuido, tanto en la dermis como en la epidermis, y en especial en las células espinosas, que son las que contienen alto contenido de agua. Y es por eso que la piel también se va a ver con tendencia a la deshidratación. Vamos a evaluar también la elasticidad, que se va a encontrar muy disminuida. Y básicamente eso es por la rectificación de las fibras de colágeno, por los radicales libres y por la disminución de elastina. Y pues a esto también le vamos a sumar la deshidratación que ya habíamos hablado, haciendo una piel mucho menos elástica. Entonces el primero de los peeling a hablar es el peeling químico. Recordemos que como su nombre lo indica, el ácido es una sustancia que es capaz de liberar hidrogeniones al medio. Tenemos los ácidos cáusticos y los ácidos no cáusticos. Y es tratar siempre de utilizar soluciones no cáusticas para evitar procesos inflamatorios. Sin embargo, en peeling facial a veces podemos usar peeling cáusticos, que son como el ácido tricloracético, la resorcina o el fenol. Y en los no cáusticos tenemos el ácido glicólico y el ácido mandélico. Estos van a actuar por dos mecanismos principales, que es la coagulación de las proteínas del citoplasma de las células superficiales, y por un aumento en la angiogénesis. Debemos tener en cuenta que los peeling pueden ser ácidos porcentaje dependiente o tiempo dependiente. Los porcentajes dependientes son aquellos cuya acción está sujeta a la concentración del ácido. Y se debe retirar o se debe de neutralizar, por ejemplo, el ácido mandélico o el ácido glicólico. Esto lo vamos a neutralizar o a retirar, depende de la valoración visual que tenga el médico. Si ve que ya el paciente está cruzando con un eritema, es mejor neutralizarlo. O la tolerancia del paciente. Si el paciente dice que ya no lo está resistiendo, que le empieza a picar, es mejor neutralizarlo y retirarlo. Y están los ácidos tiempo dependiente, que son aquellos que tienen un tiempo de acción determinado, y por más que se dejen después de ese tiempo, no va a causar ningún efecto. Entonces, recordemos que los hidroxidáceos se dividen en alfa-hidroxidáceos, beta-hidroxidáceos y poli-hidroxidáceos. Tenemos que los alfa-hidroxidáceos, al aplicar concentraciones bajas, el efecto será más que todo en las células que están situadas en niveles inferiores del estratocornio. Hay que tener en cuenta que no existe ningún efecto sobre las capas externas, y es muy importante para el control de la hiperkeratinización, ya que va a prevenir un reengrosamiento del estratocornio. Cuando estos ácidos se utilizan a baja concentración, nos van a servir para una piel seca, para acné, para manchas de la edad, arrugas, fisuras superficiales, pero si lo hacemos a concentraciones elevadas, van a mostrar efectos mucho más penetrantes, como va a ser una reducción de la cohesión que tenían los queratinocitos antes. Y va a ser una separación epidérmica. Es por eso que esto se utiliza para el tratamiento de las queratosis benignas, para también las premalignas, para el uso de las verrugas, de las arrugas, y de una esfoliación también profunda de la piel. Básicamente, lo que nos tiene que quedar de los alfa-hidroxidácidos es que estos tienen un efecto hidratante y un regulador de los queratinocitos, dando una esfoliación y un efecto anti-edad que va a atenuar como tal las manchas o las arrugas, más que todo superficiales. Entonces, el primero de esos es el ácido mandélico, es un alfa-hidroxidácido, y la conformación química de este hace que tenga una penetración baja, ya que tiene un gran tamaño molecular. Su efecto estimula, tiene un efecto estimulante sobre la síntesis de colágeno, y es menor que el ácido glicólico. Este produce menos ardor, menos eritema que otros ácidos, porque se utiliza más que todo, o lo vamos a utilizar en pacientes que tengan pieles sensibles, o que tengan fototipos altos y que tengan bastante riesgo de una hiperpigmentación. También vamos a tener un poder antibacteriano, y esto lo hace muy bueno para los pacientes que tienen acné activo. Si tienen un acné activo, podemos usar este tipo de ácido. En el consultorio lo utilizan al 30% y al 50%, el tiempo que recomiendan dejarlo es de 3 a 4 minutos, sin embargo, como explicaba antes, si vemos que el paciente empieza a hacer un eritema, o si vemos que el paciente empieza a decir que le está causando prurito, hay que neutralizarlo y hay que retirarlo. Encontré una literatura que dice que se va a neutralizar siempre en rostro, pero que hay unos autores que en cuello, en escote y en manos, no se neutraliza porque esas son zonas que son mucho menos sensibles que la parte del rostro. También se puede mandar con fórmulas preparadas al paciente para la casa, que es una concentración entre el 5% y el 12%, y las principales propiedades de esas son acción antibacteriana, efecto anti-edad, despigmentación y regulación de la secreción sebácea. Bueno, tenemos el ácido glicólico, este es otro alfa hidroxiácido, tiene un origen natural, viene de la caña de azúcar, este va a penetrar la piel desde la epidermis en todo el espesor y va a llegar hasta la dermis superficial. El mecanismo de acción de ese básicamente es estimular la producción de colágeno y de glucosa minoplicanos y ayudar a la disminución de las manchas melánicas. Va a tener una molécula mucho más pequeña, por eso tiene una gran capacidad de penetración, más que otros alfa hidroxiácidos, y lo vamos a utilizar para cualquier tipo de fotodaño, para keratosis actínica, para lentigo solar, para acné, también se utiliza para secuelas de acné, pigmentación después de alguna inflamación, melasma, serosis o ictiosis. Básicamente es que se va a producir un aumento en el grosor de la dermis, de la dermis papilar, con una proliferación de los fibrolastos y se va también a producir nuevo colágeno. Bueno, tenemos que el ácido glicólico viene al 30% y al 70%. Al 30% lo que va a ser es una descamación del estratocorneo, o sea que va a ser algo muy superficial, pero el 70% puede producir epidermólisis. Y al 70% se manda más que todo para una keratosis actínica, para cicatrices de acné, para arrugas profundas, y lo que dicen es que se debe dejar de 4 a 8 minutos. Sin embargo, también hay que estar pendientes de si el paciente dice que ya no lo soporta o si nosotros vemos un eritema. Y este se puede realizar incluso cada dos semanas. Bueno, en cuanto a la preparación y la aplicación, vemos que la preparación de una piel es muy importante para lograr un resultado que sea satisfactorio, dado que si se toma una preparación inadecuada, puede conducir a mínimos o incluso en suficientes resultados. Y si hay una preparación excesiva, puede sobrepasar la profundidad del peeling que requiere cada uno de los pacientes y puede hacer una quemadura que no controlemos. El efecto del peeling en este ácido es superficial, pero puede producirse incluso necrosis en capas dérmicas que no esperábamos. Entonces, la preparación básicamente es que primero hacemos una limpieza de la piel con algodón empapado en solución fisiológica. Después vamos a empezar a aplicar el ácido y lo hacemos con un sopo largo y rígido y lo vamos a colocar de forma pareja en toda la cara. Vamos a tratar de ocluir siempre los ojos con gazas que estén también llenas de agua y vamos a iniciar la aplicación primero en una mejilla, después en la mejilla contralateral, después en la zona de la barba, en la zona de la frente y por último la zona central, porque la zona central de la cara es la parte más sensible y es la que debería estar menos tiempo expuesta a este ácido. El tiempo de contacto es proporcional con el grado de penetración de la piel y lo cual vamos a evidenciarlo con un eritema que se va a lograr en la persona. Bueno, es importante hacer una neutralización completa y esto requiere una total remoción del ácido después de la aplicación. Entonces tenemos que recortemos más que todo es que el ácido es una sustancia que es capaz de ceder hidrogeniones al medio y lo contrario se denomina base y una base es una sustancia que es capaz de tomar hidrogeniones del medio por lo que luego de aplicar el ácido siempre tenemos que colocar una base para hacer una neutralización. Entonces básicamente es que con una gasa vamos a eliminar todo el exceso de ácido luego vamos a empapar esa gasa de agua o de agua más neutralizante y vamos a remover lo que queda también del ácido y vamos a aplicar el neutralizante en toda la cara lo que recomiendan ellos es que tenga hidróxido de aluminio o hidróxido de magnesio ya que estos van a tener una acción antiácida. Finalmente vamos a aplicar un gel que sea frío, no alcohólico pero básicamente esto es para dar un confort al paciente y para disminuir el prurito si el paciente pues en ese momento está con prurito. Bueno, vamos a tener unos efectos que son normales durante la preparación está la sensación de quemazón y básicamente está normal durante las fases de aplicación ya que el paciente va a tener un contacto directo con el ácido a la piel y mientras se neutraliza el peeling es totalmente normal. Esta va a ser transitoria y puede ser intensa en las primeras aplicaciones. Tenemos el lagrimeo este va a ser fugaz y es más que todo en pacientes que usan lentes de contacto y es básicamente por la formación de vapores. También tenemos el enrojecimiento este es secundario a la penetración transepidérmica del ácido es transitorio y va a ir desapareciendo luego de hacer la neutralización a los pocos minutos vemos que desaparece. También tenemos un blanqueamiento de la piel esto es raro que se dé sin embargo si se produce es porque hay una coagulación de las proteínas epidérmicas y apenas lo veamos tenemos que tratar de neutralizarlo inmediatamente. Y otro también de los efectos normales sería la descamación que al fin y al cabo es uno de los efectos que queremos con el peeling. Bueno, los efectos post-peeling pues básicamente es darle confort al paciente entonces vamos a colocar compresas frías para minimizar la inflamación que causó el peeling evitar la fotoexposición y colocar bastante protector solar en estos pacientes por lo menos una o dos semanas después del peeling si luego de realizar el peeling vemos que hay algún daño o algún grado de epidermólisis tenemos que cubrir con un ungüento de sulfadiazina de plata o con eritromicina con tal de prevenir cualquier tipo de infección y es importante decirle al paciente que se aplique cremas humectantes o vaselina y esto básicamente lo que va a hacer es que va a ayudar a hacer una descamación fina y pareja de toda la cara. Bueno, entonces hace mucho tiempo se descubrió que los beta-hidroxidácidos tienen propiedades similares a los alfa-hidroxidácidos y se pueden utilizar para eliminar cicatrices de acné para eliminar hiperqueatosis discromías fotoenvejecimiento y arrugas las concentraciones más desde el 1% hasta el 6% incluso se utiliza en 60% para eliminar ya verrugas pero estas son unas concentraciones muy elevadas y lo que recomiendan es no utilizar este ácido en este tipo de concentraciones tiene una acción antifungicida antifungicida y en medicina estética lo vamos a utilizar más que todo al 20% o al 30% su acción va a ser porcentaje dependiente no tiempo dependiente y eso significa que la principal variable del efecto de este ácido es la concentración ya que una vez colocado en la piel va a ejercer una acción en un tiempo determinado y por más que se pase de ese tiempo no va a causar ningún otro efecto bueno este ácido como decíamos no se necesita la neutralización porque deja hacer efecto por sí solo y se lava con agua después para poder retirar como tal los residuos del ácido las indicaciones son cicatrices superficiales de acné amné hiperkeratosis discromía fotoenvejecimiento leve arrugas muy finas y los efectos adversos van a ser escasos sin embargo estos van a estar relacionados con la concentración que vamos a utilizar pero como la concentración casi siempre con este ácido es a bajas concentraciones se supone que no tendríamos que ver una sequedad cutánea una hiperpigmentación o una hipocromía bueno en cuanto al ácido retinoico ese es un derivado de la vitamina A hace la acción a nivel de la epidermis y va a provocar un adelgazamiento del estratocorneo tiene también efectos anticomedolíticos y en la dermis va a estimular el depósito de colágeno y va a incrementar la vascularización el tratamiento puede ser tanto conservador como agresivo con este ácido el conservador está indicado para pieles que son sensibles con un fotodaño que es discreto y el tratamiento agresivo está indicado para pacientes con pieles gruesas o que tengan ya un fotodaño severo se debe comenzar con menores concentraciones que el paciente tolere y poco a poco ir aumentando de concentración de manera progresiva hasta que ya el paciente empiece a sentir la sensación de prurito o hasta que ya él nos diga que no soporta para poder neutralizarlo y quitarlo efectos adversos con este ácido se puede provocar en el periodo inicial del tratamiento una dermatitis y esta dermatitis puede durar incluso varias semanas y tratar de evitar acercarse mucho a los párpados ya que este ácido puede presentar una irritación así sea en bajas concentraciones en las indicaciones terapéuticas es para acné para cicatrices después de acné para queratosis actínica fotodaño arrugas finas melasma psoriasis rosáceas verrugas planas líquen escleroso entonces como podemos ver la mayoría de peeling por ácido sirve para muchas cosas y todos sirven prácticamente para lo mismo sin embargo es dependiendo de la concentración que coloquemos cada uno y la profundidad a donde queramos llegar la toxicidad sistémica con este ácido es poco probable ya que solamente se va a absorber un 3 o un 4% de lo que vamos a aplicar y aunque no hay evidencias de malformaciones fetales no se recomienda este tipo de ácido para personas que están en embarazo bueno está el ácido acelaico y este tenemos que es un inhibidor competitivo de las enzimas tirosinasa su efecto se atribuye básicamente la actividad sobre la tirosinasa sumando también una acción antirradical este no es tóxico no es tratogénico y está este se utiliza más que todo concentraciones del 15% al 20% va a tener una acción antiséptica por lo cual también si el paciente está cursando en este momento con un inactivo se podría aplicar tenemos el peeling químico ya con ácido tricloracético este tiene un mecanismo de acción que hace que una coagulación química de la piel y la porción coagulada va a permanecer intacta mientras las células nuevas epidérmicas van a empezar a regenerar o a recambiar y decimos que más o menos la epidermis se va a ver regenerada de unos 5 a 7 días con una regeneración dérmica ya a las 2 o a las 3 semanas el ácido tricloracético puede ser usado en diferentes concentraciones y presentaciones sin embargo este es uno de los más potentes y de los que llegan a mayor profundidad entonces se utiliza como para las cicatrices de acné que ya son muy profundas y que son muy difíciles de quitar la elección del porcentaje la formulación debe ser ya modificada por cada profesional y básicamente es de los efectos que él busque el tiempo que se debe dejar depende de la concentración y del plano al que se desee llegar se utiliza mucho para arrugas que son profundas en la frente arrugas periorbitarias cicatrices de acné y en cuanto a las contraindicaciones tenemos la hipersensibilidad las alergias y hay que tener mucho cuidado en pacientes con fototipos 5 y 6 de Fitzpatrick porque pueden hacer hiperpigmentación con ese tipo de ácido tenemos que depende del porcentaje de concentración entonces superficial decimos que es del 15 al 20% medio del 30 al 50% y profundo del 50 al 70% cuando es una concentración mayor del 30% lo que recomendaban era dejarlo solamente de 1 a 2 minutos como máximo sin embargo si vemos que el minuto ya el paciente se puso rojito o si vemos que el paciente le empieza a picar es mejor neutralizar y quitarlo de 1 en concentraciones entre 8 a 20 minutos podemos dejarlo de 2 a 3 minutos aproximadamente y siempre siempre hay que neutralizar en cuanto a las complicaciones los cambios pigmentarios es una de las complicaciones que son más frecuentes en este ácido puede producirse tanto hiper como hipopigmentaciones también se pueden observar secuelas de cicatrices y por eso es muy importante una correcta elección del paciente tratando de seguir como tal el protocolo o mirando la clasificación de FISPATRIC ya que tenemos que los pacientes que tengan cicatrices o que sean tendencias a la hiperpigmentación es mejor realizar un peeling que sea superficial y no un peeling de estos también pueden existir infecciones bacterianas o virales como la reactivación del herpes y eso básicamente es por el estrés al que se somete la piel bueno tenemos la fórmula de Jessner y esa es una fórmula magistral que se está utilizando últimamente mucho esa tiene resorción al 14% tiene ácido salicílico al 14% ácido láctico al 14% y una solución alcohólica esta puede aplicarse en varias capas y la profundidad a la que va a ir depende también de lo que queramos ver o el resultado pero para poder ir avanzando en profundidad debemos aplicar varias capas en la actualidad se utiliza bastante para acné y para rosácea y vamos a pasar a la microdermaburación este es un tratamiento que no es invasivo es una exploración mecánica de la piel y es de tipo controlado básicamente va a consistir en la remoción epidérmica y como máximo de la dermis superficial preservando los anexos ya que los anexos es lo que le va a permitir una repitilización espontánea uno de los componentes más importantes del equipo es la punta diamantada que está en contacto con la piel y es la que va a causar la expoliación y otra parte también importante es la succión neumática que básicamente es la que va a generar un efecto de vacío y va a hacer que se elimine las células muertas es un sistema moderno y consiste en la implementación de un compresor o una bomba que tiene dos cánulas que tiene una salida de microcristales estos microcristales son los que están en contacto con la piel y generalmente son de óxido de aluminio o de diamante y los que van a causar la la expoliación también va a tener un sistema vacío hacia un recipiente de desecho que es por donde se va a ir todas las células muertas y ese tipo de peeling no va a depender solamente de la potencia o como hacían o en los ácidos como tal que era de la concentración sino que aquí va a depender del número de pasadas y de la orientación que dé el profesional a hacer el procedimiento Indicaciones para la microdermaburación tratar de revitalizar la piel ayudar al fotoenvejecimiento ayudar con líneas de expresión pero ligeras las cicatrices de acné las estrías espinillas pieles flácidas y la reducción de los poros abiertos recordemos que los poros dilatados o abiertos hacen que la piel se vea con un aspecto más tosco o dañado y es uno de los principales problemas cuando se ha tenido unos puntos negros y estos no fueron tratados correctamente y pasado el tiempo la secreción sebácea tiende a disminuir en el punto negro sin embargo se va a dejar dilatado porque esa secreción sebácea nunca se sacó o nunca se hizo el tratamiento correcto las zonas que mejor responden a este tipo de peeling son las células más vascularizadas por ejemplo la cara sin embargo este peeling se puede hacer en espalda en glúteos en muchas zonas pero la cara son las partes más agradecidas la velocidad la intensidad la presión la extensión así como la profundidad va a depender de la mano del profesional y de los tipos de pasadas que haga la persona que está haciendo el procedimiento entonces ¿cómo es el procedimiento? básicamente hacemos la limpieza de la piel antes de empezar el procedimiento vamos a colocar sobre la zona tratar las puntas de diamante o de aluminio en la forma de microcristales que es como viene y esto lo que va a hacer es que va a desgastar la superficie de la piel mientras absorbe los residuos entonces al retirar las células muertas de la superficie de la piel se va a acelerar la regeneración celular de forma natural y al desgastar esta piel los anexos empiezan de una a ser una rápida actividad repitalizante formando en tres días ya células nuevas epidérmicas este proceso va a ayudar como tal a favorecer o va si va a favorecer la producción de colágeno y de elastina y al producir colágeno y elastina lo que vamos a ver es una apariencia de una piel mucho más saludable mucho más juvenil también al realizar la succión se va a generar una congestión local y esto básicamente lo que hace es que aumente la irrigación de esa zona haciendo una renovación o una revitalización celular sin llegar al plano de sangrado que era lo que hacía muchos dispositivos antiguos el efecto máximo se va a ver más o menos a las dos semanas y es donde habrá gran cantidad de nuevo colágeno dando una sensación de juventud y un aumento de tensión en la piel hay que recordar como tal el mecanismo que se propuso para explicar la mejoría del aspecto de la piel y este consiste básicamente en la reestructuración de las fibras de colágeno en forma paralela a las líneas de tensión y también en permitir que exista una renovación epidérmica a partir de las estructuras anexas que dejamos bueno estas son las fotos cortesía del doctor Antonio Quintero son fotos de procedimientos de microdermoabrasión es un procedimiento que se hace en consultorio y es realizado por la cosmiatra del doctor Quintero cuando hablamos de microdermoabrasión versus peeling químico vamos a ver que cada uno tiene sus beneficios por ejemplo la microdermoabrasión tenemos que es muy importante ya que nos evita el carácter irritante y potencialmente pigmentante de los ácidos más que todo en fototipos oscuros o sea que si tenemos una persona que tenga clasificación de Fitzpatrick de 4, 5 y 6 lo más seguro es que esta persona se beneficie de una microdermoabrasión y no de un peeling químico por ser un procedimiento que es de bajo riesgo de rápida recuperación y de poco o ningún impacto en la calidad de vida la microdermoabrasión se ha convertido en un procedimiento cada vez mucho más popular sin embargo el peeling químico es muy bueno y da efectos que son muy notables para el tratamiento de las hiperpigmentaciones y de pronto la microdermoabrasión no da esos efectos para estas personas en los cuidados post procedimiento primero decirle a la persona que tiene que utilizar protección solar por lo menos una o dos semanas después del procedimiento si existe algún sangrado en el momento del procedimiento tenemos que enjuagar con suero aplicar una pomada cicatrizante y ocluir el lugar de sangrado prácticamente este procedimiento va a ser totalmente indoloro y la frecuencia con la que la podemos hacer es cada 15 días por 3 a 10 sesiones o hasta que veamos como tal un resultado o el resultado que el médico quiera obtener y las complicaciones de la microdermoabrasión básicamente son la hiperpigmentación la hipopigmentación y las cicatrices hipertróficas eso es lo que les traía por el día de hoy no sé si ustedes tengan alguna pregunta complementar algo bueno Alejandra muy bien muy claro yo creo que trataste todos los medicamentos del peeling los dividiste muy bien realmente la experiencia de nosotros con oculoplásticos es más con el ácido glicólico las otras sustancias pues ya las dejamos para que lo hagan los dermatólogos y tenemos muchas experiencias con la microdermogación que para nosotros los que hacemos cirugía facial hacemos lefaroplastia frotoplastia asociar estos tratamientos previo a cirugía y pos cirugía nos ayuda mucho a mejorar la calidad de piel con cero riesgo claro que sí sí quién va aquí quiere participar hola 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 alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta es muy importante cuando hacemos o sea que lo dijiste Alejandra que hace los peeling químicos cuando hay signos de blanqueamiento en la piel pues es signo de que ha habido una quemadura profunda entonces inmediatamente hay que neutralizar de uno eso es muy importante ok y lo de los tiempos dependientes o concentración dependiente es muy importante tener en cuenta eso para estos tipos de peelings que se hacen químicos ok no sé quién quiera participar Soleil en Barranquilla ¿cómo estás? de tu experiencia cuéntanos Soledad hola 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 ¿cómo estás? bien bien ¿tú ahora sí me escuchas? te escuchamos perfectamente muy buenos días Toño quisiera felicitar a Alejandra muchas gracias excelente exposición muy completa pues lo único que te podría como comentar algo es como las las contraindicaciones de cada peeling son diferentes entonces entonces hay que tener en cuenta y preguntar al paciente por ejemplo el mandélico que es uno de los que utilizamos mucho porque en realidad tiene muchos beneficios en pacientes que son alérgicos a la almendra hay que preguntarlo porque el origen del mandélico es tiene de las almendras entonces ahí puede ser una de las de las contraindicaciones que hay pero de verdad muy completa la charla los peelings son bien bien utilizados son muy buenos no sé qué otra no sé si quieres alguna o sea mi experiencia con los peelings pues en la parte de medicina estética utilizo mucho para cicatrices de acné para las hipertigmentaciones para las zonas migras para axilas en línea bikini que hay unos peelings que son muy buenos para eso que no sé si dentro de creo que la próxima semana hay una una charla de Dermabank sobre un peelings que tienen ellos en línea de zona íntima que no sé si si te lo han invitado para esta charla con perfecto bueno soli gracias muchas gracias muchísimas gracias bueno por ahí está la doctora Lorena Pinzón en Bogotá Lore hola hola buenos días como estás Lorena por tu presentación por la revisión muchas gracias doctora yo estoy en Bogotá yo soy médica estética por eso el doctor Antonio me invitó de pronto también agregarse un poquito sobre la importancia siempre de hacer una historia clínica no todos los pacientes son aptos para hacer cines entonces es muy importante una historia clínica pues en este caso estamos hablando de piel de rostro específicamente entonces una historia dermatológica saber si tiene algún antecedente tipo psoriasis o una piel sensible que no permita realizarlo los pacientes con tratamiento de acné que toman intratrecinudina no se les puede realizar un pibin hasta seis meses después de haber terminado ese tratamiento tenerlo presente porque produce hipertensión postinflamatoria bastante difícil de quitar después perfecto y acá se están haciendo una pregunta dice cuando haces una blefaroplastia con láser de CO2 ¿cuánto esperas para hacer un pibin químico? pues mira esto es para mí tú haces la blefaroplastia con un láser de CO2 únicamente estás tocando párpados tú puedes hacer un pibin químico en el resto de la piel sin tocar el área de los párpados si tú te refieres a hacer un pibin químico sobre la zona donde se hizo el CO2 hay que esperar por lo menos un mes de recuperación mes y medio antes si sería muy agresivo exacto y genera una hiperpigmentación ahí con la irritación Lore una pregunta con respecto a la profundidad ¿cómo manejan ustedes? ¿qué tan profundo? o sea uno sabe que cuando la piel o sea que toma un color como blanquecito es porque se pasó pero los tiempos la concentración es lo que uno más utiliza pero ¿qué medidas tiene uno para prevenir que no vaya a uno a hacer una pre-colonización? ese color blanquecino eso que llamamos frosting de la piel no lo forman todos los ácidos son algunos ácidos específicos específicos por ejemplo como el ácido salicílico que tú tienes que estar pendiente en el momento que se forme ese frosting se retira pero no todos los ácidos hacen frosting ¿qué hace uno? inicialmente siempre el primer peeling que le hace un paciente siempre va a ser un peeling superficial es como una forma de aquí lo digo así como escuetamente aquí hablan entre todos como de tantear la piel de ir analizando ¿qué le puedo hacer yo a ese paciente? entonces si yo hago la historia clínica y decido hacer tratamiento con peeling para un paciente para lo que sea para acné para cicatrices para manchas en fin es un protocolo no es un peeling no es una sesión que le va a quitar todo es un protocolo y siempre empiezo con un peeling superficial con un peeling suave un láptico un acelaico algo muy suave con la intención de ver la reacción de esa piel a medida que voy viendo cómo me funciona esa piel puedo ir yendo un poquito más profundo y ya más específico a la causa que quiero tratar entonces eso es si al paciente le pongo un peeling superficial y al minuto me dice me pica me arde no es una piel muy sensible y lo tengo que retirar si descama mucho si es pronto con un peeling superficial se puede manchar la piel también es una piel muy sensible entonces o tú dices no el empaque dice que tengo que esperar tres minutos pero al minuto el paciente está rojo se lo quita entonces uno tiene que estar esto es una cosa los peeling tienen que ser un tratamiento médico porque uno tiene que estar pendiente del paciente y de la piel todo el tiempo tú tienes no tienes que le dejo el peeling y me voy vengo en tres minutos a quitarlo tienes que estar ahí porque no todas las pieles son iguales y hay pieles que pueden reaccionar es más y a mí me ha pasado tengo pacientes que les hago feeling fuertecitos y les va muy bien pero les hago un peeling superficial y eso los tiene entonces uno tiene que estar muy pendiente del paciente y no confiarse que porque ya le hice este una vez entonces le va a pasar siempre siempre estar ahí porque la piel te da la la partida y el paciente una cosa que dijo Alejandro también en su en su exposición es que cuando el paciente se queje que ella me quema me quica me rasca mucho háganle caso porque yo también es algo personal cuando yo empecé hace ocho años un año hacer medicina estética con una compañera en una práctica y ella me dijo me arde mucho y yo la miraba y la piel estaba perfecta no estaba roja no estaba nada y yo ay no sea canzona pues la quemé y ella me lo advirtió y me dijo es que me arde pero la piel no tuvo ningún cambio pero ella sí lo estaba sintiendo y tuvo una quemadura suave y se recupera pero en todo caso son cosas que uno no quiere experimentar con los pacientes entonces es estar ahí siempre y ver mucho la reacción de la piel y preguntarle al paciente que está sintiendo Lore ¿alguna experiencia de comparar el peeling versus el láser de CO2? Mira son totalmente diferentes un láser de CO2 es un peeling profundo por la por el calor que genera por la agresividad del láser de pronto la única que yo podría comparar un peeling químico con un láser de CO2 sería el peeling profundo de fenol que es un peeling muy agresivo que requiere hospitalización el láser de CO2 no requiere hospitalización requiere unos cuidados muy específicos por parte del paciente pero no requiere hospitalización pero un láser de CO2 para hacerlo por primera vez y sin hacer nada diferente una piel fototipo 1 o 2 aún en el fototipo 3 hay que pensar ¿listo? y uno va tranquilo con el fototipo bajo y haces un láser de CO2 fuerte agresivo que provoca costra que provoca exclamación de más o menos una semana pero el cambio de una piel es espectacular para un rejuvenecimiento o mejorar picatrices profundas de acné es espectacular un fototipo 4, 5, 6 no se le hace un CO2 por el riesgo de la hipertigmentación posinflamatoria ahora yo he hecho láser de CO2 a fototipos 4 y 5 pero cuando ya le he hecho varios piling que digamos que la piel está un poco preparada por decirlo de esa manera y es un láser de CO2 suave nunca va a ser profundo porque el riesgo de hipertigmentación es alto pero es un láser de CO2 suave previo a varios piling que hacen que el melanocito como que se vaya a acostumbrar y no nos vaya a reaccionar pero no se compara un CO2 es un espectacular el cambio en cuanto a rejuvenecimiento y cicatrices para manchas no es tan chévere para manchas es mejor un pingo ok muy claro gracias Lore bueno alguien más algún comentario para Jonathan José Miguel Alejandra Andrea Silvia quedó claro Antonio un comentario hola Amparito desde Bogotá desde Bogotá Antonio un comentario pues esto no tiene exactamente que ver con el tema pero es una observación que ha sido digamos como ha sido documentada muy poco muy poco la piel de las personas con prototipo 5 6 es muy gruesa la epidermis es muy muy gruesa por eso la cicatrización de ellos es es más intensa las cicatrices se notan más y las pieles de las personas afro o mulatas mestizas no tienen arrugas lo cual pues da mucha envidia de los blancos pero son pieles que no tienen arrugas casi y muy gruesas también en la manera de cicatrizar es más el compromiso es muy intenso ¿no? es una observación ustedes o tú que opinas de las pieles de los afros que no tienen arrugas son muy gruesas no se puede comparar un blanco tipo 1 con un tipo 6 ¿no? en las arrugas pueden ser de la misma edad pero los daños y el envejecimiento es muy diferente correcto sí las pieles tipo 5 6 especialmente en Cali que nosotros tenemos mucha mezcla con nuestra población de Buenaventura entonces son pieles muy gruesas aquí en Cali que tienen mucho cuidado cuando ofrecemos este tipo de tratamientos cuando hacemos CO2 preparar la piel cuando hacemos peeling preparar la piel porque estos pacientes se pueden hiperpigmentar y usualmente pues lo que dices son pieles muy gruesas con muy buena pues tienen menos arruguitas que nosotros ¿algún otro comentario? bueno estas preparaciones de los peelings químicos ustedes ¿en dónde los mandan hacer? ¿en las farmacias dermatológicas? pues usualmente nosotros ya tenemos la sustancia pero no son muchos los procedimientos que hacemos esto no lo hago yo esto lo hace o la dermatóloga con la que laboramos o la médica estética con la que laboramos y la cosmiatra hace todos los procedimientos de la micro dermoagación siempre yo estoy ahí supervisando pero realmente son ellas las que tienen la experiencia con este tipo de procedimientos voy a traer a Lorena para Cali bueno yo creo que ha sido muy enriquecedor este tema nosotros los oculoplásticos pues algunos manejamos este tipo de temas pero lo manejamos no es que sepamos mucho pero es interesante ver cuando uno organiza todo este tipo de medicamentos que son armamentarios que tenemos los que tenemos esa inclinación por hacer estética entonces es muy importante en la unidad de estética tener estos tipos de servicios para asociarlos con nuestros procedimientos quirúrgicos con el láser de CO2 que es con lo que yo más trabajo estos tipos de pacientes de envejecimiento bueno gracias y felicitaciones a la doctora Alejandra García a la universidad y a la clínica de oftalmología por darnos este espacio para discutir estos temas docentes con todos ustedes compartirlos con mis residentes y que tengan una feliz semana para todos a la universidad